La salida del Tano Ortiz de Rayados marca muy rápido en el nuevo proceso, en el nuevo proyecto de la actual directiva, el tener que corregir el rumbo. Desafortunadamente, desde la llegada de Ortiz, la percepción pública no fue la mejor. Una gran cantidad de gente seguidora de Rayados estuvo en contra de la decisión de quitar a Bucetich y poner al Tano. Yo particularmente creo que era válido que la directiva tratara de imponer un sello, tratara de imponer una idea. Creo que esto es bueno, que el equipo tenga una personalidad. El verdadero reto viene ahora, sustituir al Tano Ortiz con un entrenador que pueda tejer sobre la misma idea y que pueda aprovechar a los jugadores que el Tano fue integrando al equipo para jugar de una determinada manera. Este es el primer reto que enfrenta la directiva. Luego de haber llegado y haber puesto un técnico, mantener el rumbo. No caer en la desesperación habitual de muchas directivas, de entregarle las llaves del equipo a cualquier entrenador. Haz lo que tengas que hacer, pero dame los resultados. Creo que hoy más que nunca, la validez y la autenticidad del proceso que pretende el Tato Noriega en el equipo de Monterrey va a depender de la decisión de quién sea el siguiente técnico del equipo. Un técnico que teja sobre la misma idea futbolística y que capitalice deportivamente los elementos que ya se tienen. Y no caer en el error de virar completamente el rumbo del equipo y arriesgarse a tener un técnico que vuelva a empezar de cero, que vuelva a limpiar la plantilla, que además le seguirá costando tiempo. Y lo que hoy necesita más que nunca la institución es resultados. En gran medida, lo del Tano que pudo no ser del todo malo, se ve empañado porque no logró los resultados que la afición está esperando. Y tuvo siempre esa presión, esa exigencia de parte de la gente, que quizá otro técnico no lo hubiese tenido con ese nivel, pero en el Tano quedó marcado desde su llegada a los rayados del Monterrey. ¿Quién viene? Esa es la respuesta que va a marcar en mucho que la idea futbolística de la actual directiva se mantenga vigente. Y el día de hoy estoy aquí en Chevrolet Tech invitándole para que ustedes estrenen una Captiva 2024. Un vehículo extraordinario con muchísimas cualidades, muchas ventajas tecnológicas de diseño, de espacio, de rendimiento. Se lo puede llevar con muchísimos planes de financiamiento, uno seguramente adecuado a su medida. Por ejemplo, hay planes en donde paga mensualidades desde $6,084 pesos. Además, tiene un año de seguro gratis y no paga comisión por apertura. ¿Qué tiene que hacer? Venir a la avenida Eugenio Garzazada frente al tecnológico, preguntar por la Captiva 2024 y llevarse la casa. Aquí en Chevrolet Tech.